Llegados a este punto, Cristiano enseña siempre que puede los malabarismos que hace con el balón. Y otra cosa que muestra, lo exija o no el guión, es su cuerpo. Con tanto ajetreo, su lugar favorito de descanso es la playa, el hábitat natural del luso en estado puro, la piscina también y el jacuzzi, donde se puede relajar solo o en compañía. Con estas armas ha cautivado a modelos, actrices y presentadoras. La intérprete india, Bisapa Basu, a la que conoció en Lisboa. Mireia Grisales, que dijo de él que era tan bueno en la cama como en el terreno de juego. La ex Miss Italia, Letizia Filippi, con la que tuvo su primer encuentro en un yate. La televisiva y compatriota suya, Merche Romero. Las españolas, Nuria Bermúdez y Nereida Gallardo, que ya ha contado las extenencias de Ronaldo. Y últimamente, el romance supuestamente frustrado con Paris Hilton. Ah, por cierto, después de todo esto, Cristiano Ronaldo también juega al fútbol y dicen que muy bien. Bueno chicos, lo vieron en una parte con jacuzzi, con varios amigos y...